Señor, te damos gracias por permitir que la amistad y las alianzas aún sean posibles en medio de esta guerra tan cruel y por dejarnos vivir entre tanta muerte. Acaba de llegar al pueblo, ¿no? Para entrenar a los soldados. ¿Y en qué consiste? En enseñarlos a matar. Me han dicho que en este regimiento hay un oficial que se llama Solerás. ¿Julie Solerás? Somos amigos de hace tiempo. ¿Cómo es que se perdieras lo que yo querría? Siendo amable y educado. Luis me tiene totalmente abandonada, pero creo que nunca volverá a ser lo mismo. ¿Quién es? La Carlana, la señora del pueblo. Cuánta tristeza en sus ojos. ¿Caballos de ella? Pues claro. Pues como todo en este pueblo. Quiero ver cómo es el interior de una mujer araña. Te destrozaré antes de que puedas hacerlo. Estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Nunca he matado a nadie. Pues ya es hora. No dejes que te atrape, Luis. Esa mujer es una araña.